Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno de Jalisco, presentó en el Colegio de Ingenieros Civiles el programa de infraestructura que implementará en caso de ganar las elecciones. Destacó que en los últimos tres años hubo una caída en la inversión en desarrollo urbano y que existe un retraso en movilidad, principalmente en transporte público y no motorizado. Vamos a ampliar y modernizar las estaciones y trenes de la actual línea 1 para poder prever el crecimiento que va a implicar el que se duplique la frecuencia de viajes con la incorporación de la línea 3. Estamos planteando la expansión de la línea 2 del tren eléctrico hacia Tonalá y cuando menos la construcción de dos líneas de BRT o Macrobús. ¡Gracias!